Estará de acuerdo que hay miles de leyendas de terror en hospitales de todo el país, ¿no? Como esta que le vamos a platicar ahora del Centro Médico de la Raza aquí en la Ciudad de México. Ahí varios doctores aseguran que han vivido experiencias paranormales. Yo de verdad sí me quedo con los pelos de punta, no sé usted, a mí sí me dan miedo estas historias, pero bueno, ahí va. Hay sitios que conservan la energía de las personas que habitaron en ellos. Los hospitales no son la excepción. Este día de muertos abrimos los micrófonos al personal que vivió en carne propia. Una historia inexplicable. Me tocó precisamente trabajar en el área de anatomía patológica. Es un laboratorio donde no nada más se abren cadáveres o se reciben cuerpos, se hacen muchos estudios. Un domingo estaba yo lavando como a las seis de la tarde unos de brillos, escuchando música. Ese día no hubo residentes y oí que me gritaron, Germán. Entonces me quedé quietecito y traté de prestar atención porque era voz de mujer. No le hice el caso, seguí lavando y escuchando música y otra vez, Germán. Y yo dije, acá estoy, pero al momento reacción, ¿no? Digo, pues ¿quién me está hablando si estoy solo? Pues fui a buscar y efectivamente no había nadie. Nos tocaba atender un parto de una paciente. Entonces uno de mis compañeros se quedó vigilando a la paciente. Nosotros íbamos a la sala de exposición a preparar todo. Yo estaba en una esquina, la enfermera estaba en la contraesquina en la que yo estaba. Los dos nos estábamos dando la espalda. Y de repente escuché que lloró un bebé. Más allá de las historias, entre el personal médico también hay creencias que deben acatarse o algo puede terminar mal. Una de las cosas que siempre nos decían era que cuando te fueras a dormir en una camilla donde están los pacientes, nunca te desmieras en la posición en la que se acuesta un paciente, sino en un sentido contrario. Hay historias que se repiten una y otra vez en diferentes sitios y momentos, pero conservan su esencia y al no encontrar una lógica llegan a convertirse en leyendas. De todo lo que vemos y escuchamos, ¿qué es real?